Esta es la insólita historia de un hombre que ha, burlado a la muerte, y ahora vive para contar cómo fue que sobrevivió a un trágico accidente. Leer también. La ciudad de Ajmer, estado de Raksastán, cuando su auto fue embestido por un camión que a su vez estaba tratando de adelantar a otro automóvil, el pasado viernes. El automóvil de Parajapat salió disparado a varios metros de la carretera y tardaron cinco horas en encontrarlo por casualidad. Otros conductores hallaron al hombre retorciéndose del dolor, agonizando y desangrándose con la barra atravesando su cuerpo. El ciudadano indio fue inmediatamente llevado al hospital Yagwajar Lal Nehru, donde un equipo de diez médicos le sacó la varilla en una intensa operación que duró tres horas. Nunca perdió la conciencia. La intervención terminó con éxito y Parajapat será dado de alta cuando sus heridas cicatricen. En esta nota, tragedia barra de hierro india indio.